Saludamos a todos los profesores y agradecemos el trabajo y el esfuerzo que están poniendo día a día. Y bueno, hoy vamos a presentar cómo vamos a hacer las valoraciones de los trabajos realizados por los chicos en este primer periodo. Para ello lo que compartiremos a todos ustedes y les estará llegando al drive de ustedes, si recuerden de chequear en compartidos conmigo, siempre utilizando el mail institucional, llegará una planilla de valoración, la cual ustedes tienen que llenar. Aquí aparecerá el listado de alumnos, como pueden ver. Y ustedes solamente deberían llenar el primer periodo, la cantidad de propuestas pedagógicas presentadas y la cantidad de propuestas pedagógicas no realizadas por los alumnos. En cada periodo ustedes van a poder llenar con las tres valoraciones que se propuso desde el equipo de conducción, que es en proceso, aprobado y avanzado. El criterio para que sea en proceso es que si el alumno hizo menos de la mitad de las tareas propuestas en ese periodo, el alumno quedará o ustedes valorarán en proceso. Después, si hacen más de la mitad, se va a considerar como aprobado o avanzado. El criterio de aprobado o avanzado será más específicamente por parte de ustedes. ¿A qué me refiero? Supongamos que se plantearon ocho trabajos en el trimestre y el alumno presentó los ocho trabajos, puede tener dos opciones, que esté aprobado o que esté avanzado. ¿A qué me refiero o nos referimos con esto? A que puede ser que el alumno haya entregado los ocho trabajos, o la totalidad de los trabajos, pero con poco esfuerzo, con poco esmero, sin mucho desarrollo, cumpliendo mínimamente las expectativas. Entonces, la idea, por parte de los docentes, surgió la idea de distinguir, valorar, ese esfuerzo de aquel alumno que entregó los ocho trabajos, pero de una calidad muy buena. Entonces, bueno, en ese caso vamos a poder distinguir entre avanzado y aprobado. Entonces, aquí puede pasar que las propuestas pedagógicas, un alumno tenga ocho propuestas, ninguna sin realizar, y otro también lo mismo, ocho y ninguna sin realizar, pero la valoración sea distinta de acuerdo al esfuerzo que manifestó el alumno. Entonces, repetimos nuevamente, en proceso será aquel alumno que realizó menos de la mitad de los trabajos, aprobado aquel que realizó más de la mitad de los trabajos, y se podrá valorar en forma avanzada o aprobada, dependiendo del esfuerzo y o el criterio que decida el docente a partir de lo que se ha informado. En la parte superior no tienen que llenar nada, simplemente ustedes tienen que cargar aquí. Y si elegimos una opción, automáticamente en la parte superior va a aparecer el conteo de cuántos alumnos aprobados o en proceso van a aparecer. Entonces, bueno, en este caso solamente lo único que tienen que cargar ustedes sería la opción de en proceso, aprobado, es decir, la valoración y la cantidad de trabajos solamente del primer periodo. Es decir, que vamos a entregar a los alumnos el primer periodo. Por otra parte, bueno, ustedes verán que en la parte inferior van a aparecer las materias, aquí van a aparecer el nombre de la materia y el profesor, y aquí recuerden, por favor, que existen las solapas donde están las diversas materias. Por favor, eso sí, presten mucha atención. Si quiere alguno y le interesa, puede mirar el resumen del preceptor. Está de más decir que no se deben tocar las otras opciones. Se irá llenando automáticamente los periodos, en el caso del resumen del preceptor, con las materias. Y lo nuevo, o lo novedoso de este año, es que va a haber un informe de valoración. Aquí quedó más angosto, así que bueno, vamos a corregir después. Va a aparecer un informe de valoración, que sería como el boletín que entregamos. Va a llamar informes de valoración de continuidad pedagógica. Y lo que se le va a entregar al alumno va a ser esto, es decir que los preceptores después van a descargar en formato PDF este boletín de valoración y se va a enviar por correo electrónico a las familias. Así que bueno, nuevamente agradezco su atención y el esfuerzo que están poniendo día a día para lograr que nuestros alumnos trabajen, se preocupen por el estudio. Y bueno, aliento a seguir trabajando, a poner el esfuerzo que están poniendo día a día. Saludos y gracias por todo.